Sedeco estima que regreso a clases de eje de rama económica de 4.470 millones de pesos. En la capital mexicana hay poco más de 10.600 escuelas públicas y privadas de distintos niveles educativos. Por ello, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Ciudad de México explicó que se verán beneficiadas 27.611 unidades económicas, de las cuales 20.632 son de tamaño micro, 5.332 son pequeñas, 1.041 de tamaño mediano y 606 son consideradas grandes. Los giros de mayor demanda son papelerías, librerías, zapaterías, boneterías, plazas comerciales y tiendas departamentales. La Sedeco invita a la ciudadanía a realizar sus compras en lugares establecidos, preferentemente en negocios locales o de barrio, con el objetivo de favorecer la recuperación de las unidades económicas de tamaño micro y pequeño. Soy Cintia López para Yo Influyo.